La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo muy especial para todos aquellos que nos ven y nos escuchan por Radio Natividad. Hoy en el Evangelio que la Iglesia nos ofrece vamos a compartirlo y vamos a meditarlo y es tomado del Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo del 45 al 51 y nos habla sobre Natanael. Hay una pregunta muy especial de este personaje Natanael según el Evangelio y es la siguiente cuando se encuentra con Jesús, le hace la siguiente pregunta. ¿De dónde me conoces? Le pregunta Natanael a Jesús. ¿De dónde me conoces? La respuesta de Jesús es la siguiente. Te vi cuando estabas debajo de la higuera. Ya Jesús está reconociendo dónde vio a Natanael, dónde lo pudo percibir y ahí está la respuesta clara. Pero ahí viene la respuesta también de Natanael y es la siguiente. Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Natanael le dice estas palabras a Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Reconoce que Jesús es el Señor por lo que Jesús le ha dicho. Y miren para que vea fundamentado en la palabra cómo le responde el Señor. Jesús le dice, crees porque te he dicho que te vi. Más adelante dice Jesús en el Evangelio, mayores cosas has de ver. Y ciertamente aquí encontramos este diálogo entre Natanael y Jesús. Jesús, yo te vi. Natanael, Señor, eres el Hijo de Dios. Eres el Salvador. Lo reconocemos como es, como el Señor. Y Jesús le dice eso. Cree porque te he dicho que te vi. Sí, cuántas cosas nosotros veremos sencillamente por el hecho de creer. Y esta es la invitación que el Evangelio nos hace a nosotros como cristianos. No hay necesidad de que en las cosas de Dios nosotros las estemos viendo. Las cosas de Dios es para que nosotros podamos creerlas sin necesidad de haberlas visto. La fe es esa virtud teologal para poder creer en lo que nosotros no hemos visto todavía. Mayores cosas ha de ver sin haber creído, dice Jesús en el Evangelio. Y esa es la invitación de la palabra de hoy. A creer sin necesidad de haber visto. Las cosas de Dios no es para estarlas viendo. Las cosas de Dios no es para estarlas justificando. Las cosas de Dios son para creerlas. Aunque nosotros no veamos a Dios, creemos en Él. Un ejemplo claro como el aire. Nosotros no lo vemos. El aire nosotros no lo podemos agarrar, no lo podemos tocar. Pero si respiramos, sentimos su presencia, sentimos su frescura, sentimos que hay algo que nos llena. Así es Dios en nuestras vidas. Aunque no lo vemos, no lo tocamos, nosotros podemos creer que Él está con nosotros porque lo sentimos. Y ahí nos dice la palabra mayores cosas han de ver los que creemos. Pues vamos a creer de verdad en la presencia de Dios, creer en su palabra, creer en su mensaje, creer en esa buena nueva para que podamos ver cosas grandes en el día a día que nosotros tenemos. Que Dios nos bendiga, nos acompañe y que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.